Destello 23 Escrita en un principio como la decimosexta nota del destello 17, esta parte de Risaleinur fue designada más tarde como el destello 23 por su importancia, ya que hace morir al ateismo naturalista sin poder reanimarlo, y destruye por completo las piedras fundacionales de la incredulidad. Un recordatorio. Este tratado explica a través de nueve imposibilidades, que incluyen al menos 90 imposibilidades, que tan irracional, crudo y supersticioso es el camino tomado por aquellos naturalistas que son ateos. Ya que estas imposibilidades han sido explicadas en parte en otras secciones del Risaleinur, y para resumir la discusión aquí, algunos pasos de los argumentos han sido omitidos. Esto recuerda, entonces, cómo es que aquellos famosos filósofos, y supuestamente brillantes aceptaron tal descarada y obvia superstición, y continúan persiguiendo ese camino. Bien, el hecho es que ellos no pudieron ver su realidad. Yo estoy preparado para explicar en detalle, y probar a través de argumentos claros, y decisivos a cualquiera que dude que estas imposibilidades crudas, repugnantes e irracionales son necesaria e inevitablemente el resultado de su camino, de hecho, la esencia de su credo. En el nombre de Allah, clemente y misericordioso. Dijeron sus mensajeros, ¿Acaso puede haber duda acerca de Allah, el Creador de los cielos y de la tierra? Corán, 14-10 Declarando a través del uso de una pregunta retórica que no puede haber duda sobre Allah Todopoderoso, esta aleya demuestra claramente la divina existencia y unidad. Un punto a mencionar antes de nuestra discusión. Cuando fui a Ankara en 1922, la moral de la gente creyente era extremadamente alta como resultado de la victoria de la Armada del Islam sobre los griegos. Pero vi una abominable corriente de ateos que estaban tratando traicioneramente de trastornar, envenenar y destruir sus mentes. ¡Ohala! dije, este monst, destello 23. Escrita en un principio como la decimosexta nota del destello 17, esta parte de Rizal e Inur fue designada más tarde como el destello 23 por su importancia, ya que hace morir al ateismo naturalista sin poder reanimarlo, y destruye por completo las piedras fundacionales de la incredulidad. Un recordatorio. Este tratado explica a través de nueve imposibilidades, que incluyen al menos 90 imposibilidades, qué tan irracional, crudo y supersticioso es el camino tomado por aquellos naturalistas que son ateos. Ya que estas imposibilidades han sido explicadas en parte en otras secciones del Rizal e Inur, y para resumir la discusión aquí, algunos pasos de los argumentos han sido omitidos. Esto recuerda, entonces, cómo es que aquellos famosos filósofos, y supuestamente brillantes aceptaron tal descarada y obvia superstición, y continúan persiguiendo ese camino. Bien, el hecho es que ellos no pudieron ver su realidad. Yo estoy preparado para explicar en detalle, y probar a través de argumentos claros, y decisivos a cualquiera que dude que estas imposibilidades crudas, repugnantes e irracionales son necesaria e inevitablemente el resultado de su camino, de hecho, la esencia de su credo. En el nombre de Allah, clemente y misericordioso. Dijeron sus mensajeros, ¿acaso puede haber duda acerca de Allah, el Creador de los cielos y de la tierra? Corán, 14-10. Declarando a través del uso de una pregunta retórica que no puede haber duda sobre Allah Todopoderoso, esta aleya demuestra claramente la divina existencia y unidad. Un punto a mencionar antes de nuestra discusión. Cuando fui a Ankara en 1922, la moral de la gente creyente era extremadamente alta como resultado de la victoria de la Armada del Islam sobre los griegos. Pero vi una abominable corriente de ateos que estaban tratando traicioneramente de trastornar, envenenar y destruir sus mentes. ¡Huala! Dije, este monst... Destello 20...